Hola amigos de YouTube, soy NTG Gaming, colaborador de siempre y hoy les vengo a presentar el segundo mundo de Super Mario Bros. 3 Bueno, al parecer nos quedaron 3 poderes que son un ojito, una estrella y una cosa para volar Bueno, ahora los vamos a utilizar porque los primeros niveles son como los del anterior mundo, son fáciles, así que empecemos Bueno, las diferencias son estos mustritos que los tenés que soltar arriba para matarlos, son re molestos Y los podés matar así que está divertido acá Te conviene siempre estar sobre ellos y tratar de alertarte porque hay veces que te toman por sorpresa y te rompen el ojito Así que tenga mucho cuidado con esos mustritos feos Y también con los comunes, porque los comunes también ya lo puedo ver Bueno, ahí hice un 2x1, a re estrella y bueno, ahí me trabé, me acabé Y ahora vienen los enemigos difíciles que son estos foguitos Ahí es porque tenía estrella, pero si no son muy difíciles de matar Tenga mucho cuidado porque además pueden atravesar paredes y demás cosas Y acá hay un bonus, así que vamos a tomarlo Así adelantamos rápido el nivel Y no perdemos tiempo en boludeces Bueno, estas son monedas de ladrillos que estaban escondidos Que con el pod los podemos descubrir Y acá hay un foguito hincha huevo Bueno Acá hay otro bonus del pod De esta plantita fea que me sacó el poder Que tenemos el pod, salimos y todos los ladrillos que estaban ahí se van a convertir en monedas, ¿no? Excepto de la pulita fea esta Bueno, una vez que estamos acá tratemos de juntar estrella Por favor No, no Hongo de mierda Y bueno, si te toca hongo Te toca hongo No se me puede hacer nada, ¿no? Vamos al bonus Vamos a tratar de juntar estrella Jugó hongo A ver Bueno, salió hongo Vamos con hongo A ver Y hongo Sí Bueno, dos vidas Y además completé los otros a los costados Que quedó hermoso Vamos al nivel 2 Bueno, este nivel es fácil como el anterior Solo que tenés que tener cuidado de las plantitas feas esto Y hay una cosa rara Si le pegás estos bloques Podés juntar poderes, ¿no? Podés convertir tu Mario en el Mario que huele, etc Y bueno, tenés que tener cuidado con el juguito que tiene esta poronga Porque te hincha la huevo Y acá traten de no caerse Por el amor de Dios No se caigan Porque Después los pescaditos Lo terminan dejando en Mario chiquito Lo terminan matando ahí Tengan mucho cuidado Salten acá Hagan lo que quieran Pero no se caigan Traten de No darle a la tortuga Y acá si quieren se pueden caer Pero No comíse recién Porque si no la manquean Toman el tubo Y termina de nivel Es fácil No hay mucho que pensar Aunque de vuelta Tuve suerte Porque casi agarra estrella Y bueno Vamos bastante bien con las vidas 12 vidas Bueno Acá podríamos usar alguno de estos Pero Este castillo Lo que tiene por particularidad Es que es distinto a los demás Como verán Están estas rocas Que caen Como te Como sientes tu movimiento Y después van a ver Unos fantasmas violadores De Mario Bros 1 Que si vos no los están mirando Te vienen a atacar por detrás Son medio cagones Bueno Lo acaba de mostrar nuestro amigo A ver También tenemos Que tener cuidado Con la combinación de ambos O sea Tienen que tener cuidado Por ejemplo acá Y que después En un fantasma como este ¿No? Hay que tener mucho cuidado Hay que pensar rápido Porque esos fantasmas Y acá Tienen que correr A la velocidad Del sonido No sé Te da mucho cuidado Con los fantasmas Eso sí Y acá con los pinches Me cortó la nariz Bueno Siempre traten de mirar A los fantasmas Como están dado vueltas Porque Por cuidar Prevención Y Acá vamos a matar El feo este Que siempre lo tenemos En estos castillos Bueno La maquie A ver Voy a tratar de no maquiarla El feo este Bueno Nos mató Vamos a Matarlo Seguro Vamos a hacer este poder Bueno Como les dije antes Tienen nuevos monstruos Estos castillos Y a partir de ahora Van a aparecer en todos Y tienen que tener cuidado Las tortuguitas esas Si le saltás arriba Las matás Pero si le tirás Un coletazo O O le pegás con foguitos No podés hacer nada Así que Traten de evitarla Porque es una pérdida de tiempo Fantasma violador Peor que el acerdito De nuestro primer video A ver Seguimos por acá Tenemos cuidado Con los dos fantasmas No El otro no Bueno Y acá Vamos a darle a este La tiene harto Ya nos mató una vez Ya nos murió Bueno Y ahí Le damos Uy ¡FORRO! Bueno A ver Tienen que encontrar El momento justo Porque el forro Corre rápido Listo Una vez que la matan Le van a dar lo de siempre Si mi youtube pregunta Fue ese Que va a destruir el castillo Se destruyó el castillo Nos abrió Un coso Y nos dio esto De naipes Que hay que tener memoria Y hay que tratar de no pifiarle Bueno Acá ya le pifé Le pifé Oh Tengo suerte Bueno Le pifé Pero Conseguí una vida Conseguí una vida Eso bueno La vida que perdí La conseguí de vuelta Bueno El tubo que estaba ahí Nos va a llevar acá Así que Para hacer un poquito más largo El video Vamos a agarrar El borro que estaba Al lado Bueno A ver Nos dio una flor Que no nos va a servir Porque tenemos Para volar Así que Pero tal vez después nos sirve Tal vez nos saca de apuro Bueno Vamos al nivel 3 Bueno Acá hay que tener más cuidado Con el juguito Que con otra cosa Ten mucho cuidado Con los juguito En serio No me voy a cansar De repetírselos Porque Te rompen los huevos Así de fácil No La estrellita No 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 Porra No Si Vamos Bueno Cuando tienen la estrella Vayan sin miedo Hacia el juguito Ten cuidado Con las tortugas Porque siguen Jodiendo En estos niveles Y con estos Cositos Insoportables Que tengan cuidado Donde saltan Porque generalmente Van hacia donde Estás Bueno Y saltan Bastante alto Para hacer Un cosito De mierda Bueno Acá hay dos Y ten cuidado Uy ¿Cómo es esa cosa Si es el terrio Bueno No importa Acá Si se puede encontrar La pared No pasa nada Acá Tienen que darle A la tortuga Y le va a dar Un combo De monedas Y puntos Esperan Que la tortuga Termine de hacer Su trabajo Y se meten Por el tubo ¿No? A ver Ahí Vamos a tratar De juntar El tercer hongo Y bueno Y bueno Tuve más culo Que cabeza Cuando los junte Pero Son solo dos días Así que Mucho culo No tengo Así que Vamos A ver Bueno Acá hay un nivel Que es bastante difícil Pero Si somos la flor Tal vez Lo podemos pasar Tienen que tener cuidado Con la arena Modriza Y con todas Las porongas Que haya ahí Por ejemplo Por ejemplo Eso Con la tortuga Se pica Un minicultor Bueno Les conviene Como verán La flor El fire Mario Porque no necesita Estar mucho tiempo Y acá Bueno Una vez que pasa Este remolino Que va a tener que Hicha huevos Que tiene que saltar dos veces Creo Ahí está El sol Que está ahí arriba Va a empezar A dar vuelta Como un loquito Sacado Y nos va a empezar A hinchar los huevos Tienen que esquivarlo O sea Viene por abajo Lo saltaba Me agarró lag Tienen que esquivarlo No lo pueden matar Tienen que esquivarlo Si o si Y traten de que No pase nada Porque Soy fuerte A ver Y acá Traten de Juntar esto Lo más rápido posible Y le va a dar mil puntos Bueno A ver Seguimos Para arriba o para abajo Para arriba A ver Bueno Esto ya saben como es Lo tienen que matar Este infeliz Bueno Ahí no nos puede dar Si Lo aproveché Bueno Eso fue una estupidez Pero bueno Nadia de esta cajita Que Musical Que Tiene una función Bastante buena Porque te vienen Esos bichitos raros Si la activas Se duermen Entonces te dejan Libre paso Es bastante útil Si te está Hinchando algo A los bichitos Si no no Bueno El hongo nos viene Perfecto ahora Perfecto en serio A ver Vamos a probar suerte Con el nivel 4 Si no Si no tenes el pozo Para volar Hay que tener un poquito De suerte Acá Por ejemplo acá Ahí tuve bastante suerte Hay que tener un poquito Hay que tener un poquito Para volar Con lad Incluido Me di que un Oscar Un Oscar El tipo con más lad A ver Bueno Uh Estoy nervioso Bueno Como delante Con mucha conchubes Es impresionante A ver Bueno Manco con suerte Manco con suerte A ver Bueno A este infeliz lo matamos Saltamos acá Si no El poder no hacía nada Que pelotudo Que pelotudo Saltamos esto Juntamos las monedas Que acaba de haber unas cuantas Porque arriba hay otro bonus Que es muy corto Y pasamos el nivel Uh Bueno Vuelvo y junto a la estrella Le pifío de vuelta Vamos con todo Bueno Segunda estrella En nuestro juego Perfecto Porque si juntamos La tercera Vamos a obtener 5 vidas Y bueno Acá vamos a hacer El nivel 5 Vamos a hacerlo En el nivel Vamos a matar Es infeliz Listo Ahora no Vamos a tener problema Todo el nivel Bueno A esos infelices Lo que hacen Es romper Los huevos Como querés agarrar algo Así que si querés agarrar algo Y estés infeliz Mejor no lo agarres Te lo digo así Voy a ver Es rincha huevos Te va a sacar Lo que agarres Lo que no agarres Lo que tenga Lo que no tenga Te va a sacar todo Solo se puede matar Con el Mario Que tira Hachas Si hay un Mario Que tira hachas Después se lo voy a mostrar Si es que Lo consigo Lo que es Acá tenemos Cosas Y que Bueno Como verán Tengo un ataque El alto Terrible Y vamos a tirar Una tortuga Por motivación Y porque no va a dar Esta cosa Que te sube Hasta el celito Que no es como El Mario Bros 1 Que es mejor Pero bueno Que encima Te pone la musiquita Y acá hay un bonus De monedas Y ladrillos Con el POW No A ver Vamos a dar Un POW Mejor darle Por abajo Bueno La manqué De vuelta Bueno Hay algunos Que tienen Bonus Y el POW Al parecer Está acá O sea Me re arcaron Me lo puedo conseguir A menos Que corra No Le va a dar Una forma De llegar Pero vamos A perder Toda la moneda Así que Bueno Nos vamos Por Nos cagaron Ay Que feo Lo se siente Bueno Acá hay otra De la sofita Que te da mil puntos Yo estoy harto De juntar puntos Y acá está El final del nivel Tenía miedo Que haya algo abajo Vamos a tratar De juntar La tercera estrella La juntamos Juntamos Cinco vidas más Impresionante No Estoy feliz Chico Estoy feliz Bueno Ahora Tenemos 20 vidas Decime Si no es mucho Bueno Vamos a hacer El bonus Este A ver Si conseguimos Más Bueno Yo la manqué A ver Que deformidad Sale Bueno Bastante deforme Pero Bien Ahí Bueno Ahora Vamos a un nivel Especial Que es este De la pirámide Que tenés que entrar Dentro de una pirámide O sea Que está todo oscuro Ven Como verán Está todo oscuro Estos bichitos feos Son insoportables Son recontra Rompehuegos Así que tengan cuidado Porque te pueden sorprender Somos las tortugas Pero peor Por ejemplo Acá Como no hay nada Vamos por el otro lado De vuelta Acá Tienen que ir Para la derecha Y Van a encontrar Un bonus Ven acá Hay como Unas estrellitas Que están Más blanquitas Bueno Ahí hay Un coso Escondido Y se mete Por esta maceta Acá si hay Un bonus De poke Seguro juntamos Primero tenemos Que romper acá Porque si no No tenemos Con que subir Y después le dan acá Bueno Podemos juntarlo Tranqui Bueno Muy tranqui no Porque se les acaba El tiempo Y después Tienen las otras Monedas Que pueden juntar Generalmente Bueno Dejar un Un coso de ladrillo Como hice yo acá Porque pueden llegar Larga arriba Y con el vuelo Si lo tienen Juntar casi todo Una vez que lo juntan Vuelven Y van todo Para la derecha Tengan cuidado Con esto Que se tiran Que rompen los giles Con esto también Si quieren hacer combo Hagan combo Cuidado con los que Le vienen de atrap Porque mirá Este no va a matar Bueno Zafamos Menos mal que lo vi Que estaba atento Y listo Pasamos a nivel Parecen fáciles Los niveles Bueno Me cagó Parecen fáciles Dije Bueno Hongo Vamos a tener que ir De vuelta por el hongo Pero bueno Pero bueno A ver Bueno Al parecer Allá tenemos Un bonus naipe Así que vamos A ir a juntarlo Tal vez tenemos Suerte esta vez Bueno A ver Si me acuerdo Estrella Creo que había una acá Bien Acá hay otro estrella Acá hay otro estrella Me cagó A ver Que hay acá Me da una flor Le tomo el horno Uh Mire De pedo Acá está el de los 20 centavos A ver Este de 10 centavos Y no La manqué Era el de arriba Bueno No importa Ahora tenemos que vencer A estos feos Va Es solo un Listo Y nos va a dar Un martillo Este martillo Aunque no lo crean Sirve para algo Ahora les voy a mostrar para qué Usan el martillo Van a romper una roca Que le va a abrir Otra sección De nivel Acá van a tener Un bonus Con lag Y bueno Juntamos algunos Bueno Nos dio la ranita Que ya sabemos Para qué sirve Y Estos infelices Nos van a dar Algo raro Traten de que no les den Porque si no Uh Bueno Bueno Ahí lo maté Valió la pena Porque nos da esta flauta Esta flauta Sirve para pasar A otros mundos Más rápido O sea Pueden pasar Ahora Al tercero O al cuarto Con solo tocar la flauta Pero bueno Nada vamos a hacer Porque eso sería Chitearlo Y no vale la pena Bueno Vamos a usar el fly Para el castillo Así No No nos matan Igual es fácil Así que no vamos a tener Problemas con eso Lo uso porque No teníamos nada Y si no tenemos nada Bueno Vamos a tratar de no Zarparnos con el fly Bueno Ahí ya me zarpeo bastante Pero bueno Como verán Hay muchos cañones Insoportables Pero No pueden pasar Muy fácilmente Bueno Ahí Me tapito Y me saco el fly Acá van a ver Uno de los jueguitos Traten de pasarlo Muy tranquilos No se desesperen Bueno Acá va a haber dos cañones Y acá tres Tengan cuidado con esos tres Bueno Me subí arriba de la caja Seguimos por acá Sigan teniendo cuidado Con esos tres Porque te lo van a disparar Cada dos segundos Estos enanitos Son remolestos Son topos en realidad Te tiran esos cositos Que van lento Y si vos querés saltar Te lo tragas Y si te lo tragas Te salen a poder Bueno Y ahora Nos vamos a enfrentar Con un negro boliviano Tengan cuidado Porque O sea Es fácil de dancer Pero tenés que tener cuidado Igual La varita del modo oscuro De vuelta la tenemos Y ahora se la vamos a dar De rey araña Si De rey araña Que te araña siempre Es medio Luego de su sexualidad Así que Si lo llevamos Como en el nivel 1 En el mundo 1 Si Y bueno Este es papá nobel negro Papá nobel negro Resultó ser Y dice que Que nos da la gracia Y no se que por acá va Y que nos va a dar Una carta de la princesa Eso es lo que importa ahora Bueno La princesa nos dio Este diente Este diente sirve Para saltearse niveles Es muy bueno Acá por ejemplo Si usamos el diente Podemos enterarnos En nivel 1 Pero no lo voy a usar Porque eso es para el siguiente video Y bueno amigos de youtube Hasta acá nos vemos Nos vemos en el siguiente video Que lo vamos a disfrutar Como hoy Adiós This ain't a song For the broken hearted Silent prayer For the baby parted I ain't gonna be Just the best in the crowd You're gonna hear my voice When I shout it out loud It's my life